Y recibe medallas de teatro y educación física. Invitemos también a Yachua Robles Cancel. Yachua también recibe medallas de educación física. Pedimos un fuerte aplauso para estos jóvenes. Gracias. Tenía medallas en inglés y en educación física además. María, ¿dónde está María? Ahí viene, viene de una pasarela. Nuestra modelo. Del Maris Coto Viera. Que tiene medallas también en matemáticas, artes industriales, salud y educación física. Arrasó con las electivas estas. Qué bien. Le sigue Fergie de Río Torres. Este es, lleva medalla de español, salud y educación física. Continuamos con Kiara Ortiz Ramos. Me dicen que está ausente, pues. Continuamos entonces con Norman Febrez Marte. Medallas en matemáticas, artes industriales y salud. Medallas en matemáticas, artes industriales, salud y salud. Melisa Castro Ramos. Estudios sociales y salud. Medallas en matemáticas, artes industriales y salud. Continuamos con Willi Chariz Castilla Porrata. Matemática y economía doméstica. ¡Gracias! Finalmente, Alexandra Condendilbe, con salud y educación física. Y ahora, un fuerte aplauso para estos estudiantes de educación física. ¡Gracias! La joven Keisha Osserman Colón, sostiene el segundo lugar en el programa de Madrid. ¡Como sea! Escuchemos una breve palabra de la señorita Osserman que tiene para la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! No lo esperaba ahí. ¡Gracias! También, que no puedo. ¡Gracias! Bueno, a mí es un orgullo de estar aquí para recibir esta medalla. La medalla de alto honor de Keisha obtiene también medallas de las siguientes asignaturas. ¡Epañol! ¡Gracias! Ciencia, estudios sociales, matemática, salud, economía romántica, educación física. ¡Gracias! 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 En esa es por aquí que las medallas de la clase aquí no tienen fue porque nunca ha cogido esa clase. ¡Gracias! 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 Seguimos con los altos honores y llamemos a Stephanie Ramos Peraza. Stephanie también recibe medallas en español, ciencia, estudios sociales, salud, artes industriales y educación física. ¡Gracias! 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 Salud y Educación Física. Llamemos también a Cristina Figueroa Miranda. Cristina recibe medallas de español, estudos sociales, matemáticas y artes visuales. ¡Gracias! 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 Cristina Hebel degrees, recibe medallas de español, inglés, armas 102 y Educación Física. Llamemos a Paloma del Mar, Ramos Mar. Paloma recibió medallas en español, estudios sociales, matemáticas, salud y educación física. Paloma del Mar es la primera estudiante a participar en el comité de organización especialista. Seguimos con Stephanie Romero Acevedo. Stephanie recibe medallas en español, estudios sociales, artes industriales, salud y educación física. Los dejen los ánimos a los graduandos. Paloma del Mar. 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 ¡Aplausos! 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 Envistamos a Paola Pizarro. Paola recibe en hallaz en el Señor, Ciencia, Artes Industriales y económica. David, de Gabriel. Llamemos para el tribunal también a la María Méndez Díaz. La madre recibe de medallas en el público mexicano y salud. La madre recibe de medallas en inglés, matemáticas y salud. La madre recibe de medallas en el público mexicano y salud. La madre recibe de medallas en el público mexicano y salud. La madre recibe de medallas en el público mexicano y salud. y la oficina. Y damos que sea uno también, Stephanie Ramos Meléndez. Este es Martín Belayas en español, participando tres, salud y educación física. Gracias. Salud, y educación física. Gracias. Y somos su actor que recibe medallas en estudios sociales, matemáticas, salú y oración visita. Y terminamos con la entrega de los altos honores con Lloyd Sagan. Lloyd Saganeraya en matemáticas, educación física y salud. Y con la presente le doy un fuerte aplauso para este grupo de preparatorios estudiantes. Y nos invitamos a la señora Johan Bebe con una entrega de los altos honores. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Cámara de Representantes de Puerto Rico queremos también extender nuestra más calurosa felicitación a todos estos jóvenes que se gradúan en la tarde de hoy con alto honor. La Cámara aprobó unas mociones de felicitaciones y reconocimientos para cada uno de ellos, graduandos de alto honor. Y les han enviado también una medalla a nombre de la representante Alvita Rivera, a quien expuso que no pudo estar en la tarde de hoy. Los maestros y los directivos de la escuela se las van a hacer llegar más adelante para que no tengan que hacer todo el desfile de nuevo a los estudiantes. Pero nada, les extendemos nuestras felicitaciones y que sepan que nos sentimos orgullosos de ellos también. A estos se les otorga el premio de excelencia académica y el título de valedictoria. ¡Esta no! Me la aprendí, me la aprendí. Es por eso que invito a Anthony Rafael Rivera Barreto y a la señorita Melanie Ramos Verán a la clase de la estrella. Estos jóvenes han preparado un mensaje para la clase graduada. Escuchemos. Hoy es un día muy especial, no tan solo porque es nuestra graduación, sino que hoy estamos un paso más cerca hacia esto. Hoy recordamos los amigos, el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia y los dolores de cabeza que tuvimos durante tres años en esta provincia del medio. La perseverancia es uno de los importantes para la universidad y el empeño que pongo en cada cosa que hago será el que es la seguridad del exceso. En el estudio le abre las puertas para hacer grandes profesores. Y Melanie Recibe además de su medalla de excelencia, la medalla de la cilínea de la asignatura. Inglés, matemática, español, ciencias, estudios sociales, salud, economía doméstica y ánimo industrial. ¡Aplausos! 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 Anthony Recibe también con la cilaya en inglés, matemática, español, ciencias, estudios sociales, salud, artes industriales y educación física. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Son dos titanes, son dos titanes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pasemos ahora a la entrega de medallas por asignatura Llamemos a la joven Casey Vázquez Rivera Quien recibe medallas en Economía Doméstica, Teatro y Educación Física Continuamos entonces con Artes Industriales Luis Montañez Castro, que además recibe medallas en Educación Física Adelante, Luis Montañez Continuamos con Edgar Olivo Martín, en Medalla Educación Física también Tenemos a Giangélica Santos Pérez, Artes Industriales y Educación Física Aurelis Soto Soto Medalla en Artes Industriales, adelante Aurelis Y Carmen Vázquez Genao, Medalla en Artes Industriales A pesar de que en nuestra escuela no se ofrece el curso de Música Queremos destacar la labor de estos jóvenes que vienen de otras escuelas Habiendo aprobado con excelencia esta materia Reciben medallas en la clase de Música El joven Ronaldín Bonilla Colón Él también recibe medallas en Educación Física Llamemos a Xiomara Navarro Sanabria Que junto con la de Música recibe medallas en la clase de Salud Y finalmente Alexandra Pérez Serrano Reciben medallas en la clase de Música Aplausos ¡Gracias! Ángel M. Méndez Vázquez. Daniela Ayido González. La de Marcos tiene medalla de salud. Cláid mía. Cláid mía. Cláid mía. Cláid mía. Cláid mía. Cláid mía. Cático acrylic. Que haga más? Sele crea demasiado drank las... de la delegación científica, Carla Dolentino Miles, y a uno de mis preferidos, William Basis y Ola. Es importante que sepan que este caballero que está aquí es el plenero oficial de la delegación científica. Bien, ahora le damos un aplauso a estos altistas que vienen a la delegación. Comencemos con Dania Acevedo. ¡Bien! 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 Continuamos con Brian Colón Santiago. Seguimos con Francesca Cruz Monsignac. 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 en la educación física hay otra medalla en salud para Cristian Hernández Cristian también recibe una medalla en la educación física Verónica López Mañía Llevo, lleno Llevo, lleno Vamos a gol ¡Gracias!